Aleluya Padre bendecimos a ese hombre de Dios Que tu traiste de lejanas tierra Para hacer de bendición A esta iglesia de Jesús Para amar a este pueblo Para levantar un ministerio serio Diferente, levanta la mano, ore conmigo Para Dios, para concientizar A una nación y a un continente Que Cristo dijo yo edificaré mi iglesia Y las puertas del infierno No prevalecen contra ella Padre Yo pido que en este lugar Señor que en las tres iglesias La más joven, la más bebé Que tu nos des la revelación De lo que estamos haciendo aquí Señor No empezamos esto como una sucursal Para vender más productos No Señor No es como si fuera una sucursal De café Señor esto es una iglesia de Jesús Donde el único propósito que nos mueve es Ver el reino de Dios establecido Ver las almas salvas Los enfermos sanados Y que tu levantes conciencia En este pueblo Yo vengo en contra de toda tradición De toda religión Y de todo aquello que impide Que la gente pueda ver la visión De lo que es una iglesia santa Gloriosa Sin manches en arrugas Padre ayúdanos Yo pido Señor que tu me ayudes a mi Ayudes a Minerva Nos des salud Nos des Señor fortaleza Nos des sabiduría También ayudes Aleluya a Carlitos Su esposa Como líderes Adjuntos conmigo aquí También Oh Dios Aleluya Bendice Oh Gloria a Cristo A cada uno de los demás líderes Señor Que nos están bendiciendo Gracias Padre Porque esta iglesia es tuya Y está siendo edificada Y viene algo grande para ella Si lo creen Un aplauso fuerte al Señor Amén Amén Por favor Vamos conmigo a Mateo Capítulo 16 Jesús dijo Yo edificaré mi iglesia Eso es lo que Él dijo Eso es lo que yo creo Y eso es lo que está sucediendo Y seguirá sucediendo En cada iglesia que yo pastoreo Él es quien edifica Nosotros solamente somos colaboradores Somos facilitadores Que nos dejamos llenar de Jesús Y del Espíritu Santo Para poder hacer su obra Gloria a Dios Ahora La verdadera iglesia Es un organismo vivo Edificado por el Señor Jesús Él es quien edifica Por lo tanto Si Jesús edifica una iglesia Jamás puede ser derrotada Por la puerta del infierno No puede Cada vez que la iglesia ha sido derrotada O se tiene que cerrar un local Ha sido porque sus líderes Han perdido la verdadera visión De quien es Jesús Y hay un gran segmento Que no saben quien es Jesús Hay un sin número de cosas que se abren No se abren por la Con el fin correcto Con el fin santo Con el fin digno De predicar el Evangelio Hay otros fines Gloria a Dios Que Dios está levantando Una nueva estirpe De pastores Especialmente jóvenes Algunos son de 71 años Pero son jóvenes Que entienden la seriedad De lo que es edificar una iglesia Ahora Si Jesús sale de la iglesia Entra todo tipo de énfasis Por un lado entra Jesús Y por un lado sale Jesús Por otro Entran los demonios Modas Sistemas Estructuras Esquemas Sistemas Que nada tienen que ver Con la pureza del santo Evangelio Por lo tanto Yo voy a decirle hoy a ustedes En este mensaje De fundamento para esta iglesia Asegurémonos Y me lo aplico a mi Y se lo pido a mis Compañeros Líderes en esta iglesia Que es Jesús Quien esté edificando su iglesia Y no el brazo de la carne Asegurémonos de eso Y sabe una cosa Yo creo en que hay que orar Hay que ayunar Hay que buscar a Dios Pero no estamos afanosos Por nada Porque Cristo Empezó la obra Y Él la va a perfeccionar Ahora La iglesia nunca estará firme En el fundamento De carne y sangre O sea en el fundamento De humanista No Por eso necesitamos La revelación Del Espíritu Santo De Dios Porque Antes de que sigamos Le pedimos Que el Espíritu Santo Nos revele a todos Levanta la mano Y ore Padre en el nombre del Señor Yo pido ahora Que ese bendito Y glorioso Espíritu Santo Nos dé a cada uno De nosotros Una revelación Fresca Santa Específica De quien es Jesús Porque si no sabemos Quien es Jesús Nunca sabremos Quien es la iglesia Te lo pedimos En el nombre de Jesús Amén Y amén Y amén Bueno Vamos a ver Que me tengan ahí Los muchachos Los versos Vamos conmigo Mateo 16 Versos 3 al 14 Esto Es más que enseñanza Oye más Es algo más Como enseñanza Mateo 16 13 al 14 Cuando llegó Jesús A la región de Cesarea O Cesarea De Filipo Preguntó a sus discípulos Diciendo Quien dicen Los hombres Que es el hijo del hombre Y ellos dijeron Unos Juan el Bautista Otros Elías Pero otros Jeremías O uno De los profetas Por alguna razón Jesús Estaba interesado En saber Cuál era la opinión Pública Acerca del no Porque eso Iba A cambiar Lo que Jesús Estaba haciendo Jesús nunca Fue movido Por las opiniones De los hombres Él vino Con un propósito Del cielo Firmen ese propósito Sus Familia Su mamá Trató de meterse En su ministerio El diablo Trató De matarlo Muchas veces Los religiosos Se le opusieron Que no le dijeron Vinieron circunstancias Vinieron cosas Pero Jesús Sabía que el Padre Lo había enviado Pero en esta ocasión Él quería saber Que pensaba La gente Acerca de Él De quien Él era Le pregunto A los discípulos Porque Es como aquí Como aquí en Panamá Las cosas que yo sé De lo que la gente dice De un rosario Yo nunca las oigo Y no es que yo voy Y reúno a mis discípulos Y dice Que dicen los hombres Aquí que es No un rosario No Pero me vienen Cosas Bueno Diferentes ideas Diferentes nombres Diferentes cosas Porque Siempre Especialmente Siempre que aparece Un líder Con un mensaje Que no es común Y usted sabe Que mi mensaje No es común No he dicho Que es lo último Y que es lo mejor Nadie ha dicho eso Pero Es diferente Y para algunos La palabra diferente Usa la palabra raro Entiende Yo le digo Que es diferente Porque es un mensaje Ahí En Jesús Es un mensaje De seriedad Pero es un mensaje Inteligente O sea Que la gente entiende O sea No Como me decía hoy Un hermano Me decía Me decía Papá La diferencia Con usted Es que Usted es Específico En el mensaje Me dice La mayor parte De los lugares Donde estaba El mensaje Casi siempre era Todo lo que Todo lo que le habían Dicho al pastor De los problemas De la iglesia Entonces Él venía Y los tiraba Desde el púlpito Pero decía Usted No es así Pero De vez en cuando ¿Quiénes dicen Los hombres Que es el hijo De Juan Rosario Juan Rosario Era mi papá Pero aquí Es Jesús Habían Diferentes Opiniones Juan Bautista Elías Jeremías Eso indica Que aún hoy en día El mundo Tiene diferentes Ideas Acerca de la persona De Jesús Y de acuerdo A la idea Que tienen Y muchas veces Esa idea Proviene De la forma Como nosotros Proyectamos a Jesús Tenemos que tener Un cuidado Como proyectamos A Jesús Porque el único Cristo Que muchas personas Ven Es el Cristo Que ven En nosotros Así que Es importante Que nos veamos Como extensiones De Jesús Y que tengamos El mejor Testimonio Para Llevar a Jesús Hoy alguien Le decía A uno de mis Discípulos Que nosotros Somos Prepotentes Los de Maranata Le pregunta A mis discípulos ¿Por qué somos Porque somos Prepotentes? Porque ustedes Se creen Que son como Jesús Bueno Ya usted ve Ya eso es una idea Equivocada De que creemos Que somos No Nosotros no creemos Que somos Que somos Como Jesús Nosotros cargamos A Jesús adentro Pero Jero Esto Esto lo dice La Biblia La Biblia Católica La Biblia Evangélica Hasta la Biblia De los testigos De Jehová Dice El Cristo En vosotros Le pregunta Gloria Así que Esto es Biblia Pero claro Tienen Diferentes ideas Así pasaba Con Con Jesús Ahora En muchas ocasiones La opinión Que el mundo Tiene De Jesús La ha recibido De una misma iglesia Que también Perdió La verdadera Noción De quien Es Jesús Y si La iglesia No sabe Quien Es Jesús Como el mundo Va a saber Quien Es Jesús Oh hermano Las ideas Que la gente Tiene Del evangelio Que interesante Que muchas veces Haciendo evangelismo Especialmente En los países Hispanos En países Donde ha habido Mucho legalismo Uno va por las calles Predicando a Jesús O sale El evangelio Cambia Y bueno Las muchachas Del evangelio Cambia Son jovencitas Son peladitas Van con Con sus Con sus Con sus Zapatillas Con sus Con sus pantalones Y van Y le predican a alguien Y alguien Que está En adulterio En fornicación Robando Vendiendo Drogación Todo Muchas veces Lo primero que le dice Tú no eres cristiana Porque si tú fueras cristiana Tú no usaras pantalones Se dan cuenta La idea equivocada Que tiene Creen que ser cristiana Es no usar una cosa Usar una cosa Pero son proyecciones Que la misma iglesia Se la ha enseñado Por eso es importante Que nosotros Cambiemos Ok Sanemos Sanemos A Jesús Que lo representemos En cierta forma Que la gente sepa Que Jesús Viene a amar Viene a bendecir No le hace daño A nadie No avergüenza A nadie Jesús no mandaría A nadie A confesar Un pecado Ante la iglesia Para que Avergonzarlo Al frente De todo el mundo Con detalles Porque Jesús Nunca lo hizo En su ministerio Nunca lo hizo Nunca lo hizo Y le vinieron casos Por eso es que es importante Que nosotros Sepamos quien es Jesús Por eso Jesús Empieza preguntándole Que dicen ellos Es la primera Ok Y ya ven Para algunos Era un profeta De martillo O de machete Como Juan El bautista Para otros Eras un profeta De fuego Como Elías Para otros Eras un profeta Llorón Como Jeremías Pero entonces Jesús le dice La segunda pregunta En el verso 15 Y vosotros Y ustedes Quien decís Que soy yo Y yo le digo Una cosa A mi no No me molestaría A los que puedan Decir afuera Pero si yo he estado Aquí con ustedes Ya casi dos años Ya ahorita Y todavía Usted no sabe Quien soy yo Eso es preocupante Y Jesús Quería saber Yo no quiero saber Quizás cuando Cumplamos los dos años En enero 3 Jesús quiere saber Cuál es la La opinión De sus discípulos Que tienen Acerca de Él Que creen Acerca de Él Jesús quería Asegurarse Que sus discípulos Que serían Los pastores De su iglesia Supieran verdaderamente Quien era Él Porque de eso Dependería La victoria Y el triunfo De la iglesia Si usted no conoce Quien es Jesús Usted no No tiene Una plataforma Para una iglesia Victoriosa Porque el éxito De la iglesia Más que todo Depende De quien es Jesús Y depende De que entendamos Como el precioso cántico El centro De tu iglesia Es Jesús El centro De mi vida Es Jesús Esto no es solamente Una canción Esto es una realidad Porque es la iglesia De Jesús Amén Entonces Bien Que sucedió Jesús tenía Doce discípulos Que andaban con Él En ese día Estaban los doce discípulos Jesús hace la pregunta Estoy consciente Que ese salón Se enfrió Nadie decía nada A ver Quien Por qué Porque ellos sabían Que algunas veces Alguien contestaba algo Y no daba en el punto Y hay gente Que para asegurarse De no cometer un error Mejor no contestar La pregunta Pero Allí estaba Pedro Diga Pedro Pedro tenía una habilidad Muy 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 particular Su habilidad era Que cada vez que Él abría la boca Metía las patas Pero aún así Él la seguía abriendo Entonces Pedro fue el único Que levantó la mano Maestro 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 Yo sé Dime Pedro Ok Tú eres El Cristo El Hijo del Dios viviente Y posiblemente Lo dijo con tanta naturalidad Como si fuera un experto En revelación Porque muchas veces Siente un fuego Siente un fuego O siente una corriente Nada de eso No estaría malo Un poquito de fuego Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Ahora por qué razón Ahora por qué razón En la teología judía En la teología judía Dios no tiene hijos No tiene hijos No tiene hijos Esperaban que esperaban Esperaban que el Mesías viniera Esperaban que el Mesías viniera Entonces lo que Pedro dice Entonces lo que Pedro dice No lo aprendió De la cultura de la cultura Es algo diferente Como judío Él nunca podía pensar Que un Dios tenga un hijo Pero hay algo más Era pescador Como pescador No era de pensar En términos espirituales Él lo que pensaba Era ver si podía pescar algo Para sostener su familia No Y la suegra que vivía con él Es cierto Vivía con él Un día se le enfermó Y Pedro fue bueno Llamó a Jesús para que la sanara Un amigo mío Era pastor Hace un chiste Y él decía Me decían aún Tú sabes por qué Pedro Negó a Jesús Y le dije por qué Porque le sanó la suegra Eso no es cierto Era un chiste Ok No salga por ahí Diciendo que yo enseño eso Por favor Y que nadie me lo edite Y haga después un montaje Pero él no era una persona De revelación De estar pensando En revelaciones Pero mira Tú eres el Cristo El Mesías El Hijo del Dios viviente Imagínese Ahora Eso indica que Pedro recibe una revelación Que trasciende Su trasfondo cultural Y religioso Escúcheme mis hijos Escúcheme mis futuros Predicadores Usted no necesita Tener tanto Trasfondo cultural O tanto Trasfondo teológico O tanto Trasfondo De instituto Para recibir revelación Porque aquí el mejor ejemplo Lo tenemos aquí Vamos a ver cómo es Que Pedro recibió esta revelación Vamos a ver Amén Están conmigo Bien La revelación De acuerdo a Mateo 16 17 Vamos a leer Mateo 16 17 Y Jesús respondiendo Le dijo Bienaventurado La palabra Bienaventurado Es espiritualmente próspero Eres Simón Eres Simón Hijo de Jonás La palabra Simón Es caña Es una caña Ok Hijo de Jonás Esto No te lo reveló Carne O sea Esto no No te lo reveló Ningún ser humano Esto tú No lo aprendiste Esto no te lo reveló Carne Esto te lo reveló Mi Padre Que está en los cielos Y sabe una cosa Sabe el más que se sorprendió Pedro Dijo Yo dije eso Yo no sé cómo lo dije Venga acá Pedro O Simón Hijo de Simón Hijo de Jonás Simón Esto no te lo reveló Cáña ni sangre Tampoco creas Que tú eres tan inteligente Esto te lo reveló Mi Padre Que está en los cielos Indicando esto Mi Santo Que la revelación Siempre viene Por el Espíritu Santo Nunca por la inventiva Humana Hay gente que se la anda Inventando todo el tiempo Muchas veces a mí Me hacen muchas preguntas Porque la gente Creen que yo soy Una Una Biblia ambulante O creen que soy Soy una biblioteca De teología ambulante Y me hacen preguntas Y yo digo Yo no sé Yo no me la voy a inventar Para mantener mi reputación Si yo no sé No sé Le digo Déjame estudiar el asunto Hay cosas que las estudio Y no me llegan Y hay cosas que me han llegado A los 40 años Del ministerio Aún hoy Me están llegando cosas Y las he estudiado Que interesante Que puedo estar En ayuno Tres días Un otro día Estudiando algo Bla, bla, bla Ayuno Oro en lengua Oro en lengua Y nada Eso no indica Que eso no es importante Porque si Se está estableciendo Un fundamento Para la revelación Y otro día Que no estaba Ni orando Ni ayunando Simplemente estoy Haciendo algo Secular No pecaminoso Secular Como comiéndome un helado O dándome un duchazo De repente viene La revelación Eso tiene un propósito Para que sepa que Dios Y para que nosotros No nos tomemos tan en serio Y entremos en la vanidad De creer que somos nosotros Porque nunca es Carne y sangre Ni la de otros Ni la mía Hay muchas cosas Que se llaman revelación Que no es otra cosa Que ideas Que han salido De la mente Y no del mismo Corazón de Dios Mucha inventiva Dice Hoy vengo con una Tremenda revelación ¿Cuántas revelaciones Le dieron ustedes Para recoger la ofrenda? ¿Qué torcedera de verso Para robarle a ustedes En esos pactos? Robo a mano armada Eso es todo Robo, robo, robo Robo Con la R de Rocker Y le traen revelación Y le sacan texto Fuera de contexto Revelación Revelación No Nada de revelación Inventiva humana Inventiva humana ¿Entiendes? Cosiendo versos Con versos Que no tienen Ni relación Es diferente Hay una cosa Que se llama Revelación Del Espíritu Santo Jesús le dice Le dice a él No Pedro La pegaste Pero no la pegaste Porque no te lo reveló Persona Ni carne Sino mi Padre Que está en los cielos Y esto Pedro Es demasiado importante Para ti Porque esta Revelación Esta revelación Personal De Jesús Al primero Que te va a cambiar Es a ti Esta revelación De Jesús Es tan importante Al primero Que te cambies A ti ¿Por qué? Te bendecirá Más allá De tus sueños Y expectativas ¿Por qué? Porque esta revelación Cambiará Tu identidad De una caña Movida Por todo viento En una roca Firme Que nada Puede Moverla Vamos a ver Vamos a ver Lo que Lo que le dice Lo que le dice Jesús A Pedro En Mateo 16 18 Déjenme Compartir Una 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 Traducción Ampliada De Mateo 16 18 Por favor Tenga paciencia Conmigo Aunque a veces Hay que hacerlo En lo que a mí Se refiere Está hablando Jesús A Pedro También Te estoy diciendo Tú eres Piedra Tú eres Piedra Esa palabra En el griego Es tú eres Petros Ok Tú eres Petro Ok Petro es Género masculino Petro Es un Grande Fragmento Sacado De una roca Ok Porque primero Usa la palabra Petros Tú eres Piedra O tú eres Petros Y sobre esta roca En griego Y sobre esta Petra La palabra Petra Es una roca Masiva Muy diferente Cuando se refiere A Pedro Se refiere a Pedro Como un fragmento Sacado De una roca Pero entonces Dice Y sobre esta roca Son dos rocas Diferentes Una es Pedro Otra es Jesús Y sobre esta roca Masiva Sobre esta Petra Diferente a Petros Petra Un pico Rocoso Una roca Masiva Yo edificaré Mi iglesia Y los consejos Del mundo Invisible No podrán Derribarla En otras palabras Lo que tú Acabas de decir Lo que tú Acabas de decir Es una Cantera De revelación En la cantera De revelación Es donde Está Firmada Mi iglesia Mi iglesia Está fundada Sobre una 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 montaña Rocosa Vamos a ponerlo así Ok Lo que tú Acabas de recibir Eso es Lo que edifica Mi iglesia Mi iglesia Está fundada En una roca De revelación Que básicamente Soy yo Soy yo Jesús Pero ahora Pedro Ahora Yo te cambio A ti el nombre Hasta ahora Tú te llamabas Simón 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 significa Una cañita Movida por el viento De las que hay En el 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 Que el viento Le da Hasta hoy Eres Simón Por la revelación Que acabas De recibir De quien Soy yo El hijo Del Dios viviente El Mesías Ahora Tú ya más No serás llamado Simón Será llamado Pedro Indicando esto Por la revelación Que recibiste De la roca Grande De la roca Masiva Ahora Tú eres Un fragmento Acaba de salir De esa roca Y ese Eres tú Por eso Te cambio el nombre Ahora A Pedro Y sobre esta roca Edificar mi iglesia La iglesia católica Interpretó que Pedro Era la La roca Jesús no dijo eso Jesús dijo La revelación De quien yo soy Es la roca Es la cantera Es la roca Masiva grande Sobre quien Se edifica Pero entonces Esa revelación Cambia Pedro No tanto Que aún su identidad Es cambiada Quiero que usted Entienda esto Usted está oyendo Aquí desde que llegó Que quien es Jesús Que Jesús Que habla de Jesús Que Jesús 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 Usted dice No tendrán otro tema No es que no hay otro tema Hasta que la identidad Suya Se ha cambiado Porque que triste Tenemos identidad De Maranata Tenemos identidad De Asamblea de Dios Tenemos identidad De cuadrangular De católico De lo que sea el nombre Pero no tenemos Identidad de Jesús Entonces que sucede Con todas estas identidades De estos nombres Seguimos siendo Simones Porque digo Que somos Simones Cualquier viento Nos mueve No hay firmeza Somos como una caña Movida por el cielo Dice que somos Movidos por todo viento De doctrina Pero entonces ahora Gloria a Dios El Espíritu Santo Viene y se te revela Aleluya Y te dice Quien es Jesús Pero también te dice Quien eres tu Te dice Tu eres un Simón Por eso eres inestable Te levanta Te cae Te levanta Y te cae Te levanta Porque aun tu No te has incrustado Tu no Tu tienes que Aprender a salir A ser Tienes que convertirte En algo diferente Sé Sé un pedazo Un fragmento De roca Que se llama Pedro Que sale de la roca masiva Sobre la cual Yo voy a edificar Mi iglesia Tu identidad Va a cambiar Y cuando Cambie tu identidad Por eso es que tu Esa revelación De quien soy yo Acaba de cambiar Tu identidad Y ahora tengo Noticias para ti Y ahora vas a conocer Que es mi iglesia Mi iglesia es Todo aquello Que reconoces Que yo soy el Mesías Y segundo Que soy el hijo Del Dios viviente Y cree en mi Esa iglesia Es la roca Sobre esta roca Edifico mi iglesia Y las puertas Del infierno Otra Otra definición Los consejos Los consejos infernales No podrán derrotar Esta iglesia ¿Cuál iglesia? La que sabe ¿Quién soy yo? El Cristo Y el hijo Del Dios viviente Quiere que le diga esto Esto es lo que a mi Me ha mantenido Fuerte Con esta pasión Por la iglesia La iglesia La iglesia no es De un rosario Es de Jesús Ahora Que interesante Que dice Los poderes Los planes Y las estrategias Del mundo invisible No pueden prevalecer Contra la iglesia Que está fundada En Jesús Yo edificaré Mi iglesia Y las puertas Del infierno O los consejos Del mundo invisible No podrán derribarla No podrán Ahora Vamos conmigo Al verso 19 Por favor Mateo A ver Que es lo próximo Que Jesús le dice A Pedro Muy importante Muy Porque estas cosas Tienen un seguimiento Después que le habla A Pedro De la revelación Después que Pedro Recibe revelación Dice Ok Pedro Estás listo ahora Para yo entregarte algo Voy a entregarte algo Vamos a ver Que es lo que Dios Le va a entregar a Pedro Pedro es representación De cada uno De nosotros Que es lo que nos va A entregar ahora Diga llaves Para que son las llaves Y cerrar Para abrir y cerrar Ok Pero Sucede que Jesús No le puede dar Laves espirituales A gente que no sabe Ni quienes son ellos Ni quien es Jesús Porque la van A mal usar Entonces Que sucede Jesús le dice ahora Le dice ahora Pedro Te doy las llaves Del reino De los cielos Y todo lo que Atares O lo que declaras Que es impropio En la tierra Debe ser lo que Es ya atado En los cielos Y todo lo que Desatares Lo que declaras Propio Y legal En la tierra Debe ser lo que Ha sido desatado En los cielos Interesante Nuestra Biblia Dice que fue atado O que será Que será desatado El original dice Dice todo lo que Atares en la tierra Es porque ya fue Atado en los cielos Y todo lo que Desatares en la tierra Es porque ya ha sido Desatado en los cielos Indicando El movimiento Empieza en los cielos En otras palabras Te entrego Una llave De autoridad Llave del reino Con que propósito Con esa llave Con la revelación Que tu tienes De mi reino Primero Tu tienes que saber Que fue lo que Lo que ya el cielo Ató Y ya el cielo Lo ató Pero tiene que atarse En la tierra En el cielo Dios lo ató En la tierra Lo ata Quien representa Su reino La iglesia Ahora te toca A ti con esta revelación De quien tu eres De que tu ates Todo lo que es Antagónico A la iglesia O a tu vida Entiéndeme esto Tu pecado Está atado en el cielo Tu lo atas Acá abajo Toda enfermedad El cielo Ya la ató Con la muerte De Jesús Tu la atas Acá Tu pobreza Tu miseria Cuando tu te das cuenta Que hay una Tendencia A accidentes Que no tienen razón Algo está mal El diablo Está atado En esa área Pues entonces El cielo Ya ató eso Yo lo voy a atar Aquí con la autoridad Del nombre Y de la sangre Ese es el poder De atar Y desatar Pero no solamente Tienes poder Para atar Sino para desatar Le dice Pedro Te doy llaves Unas para abrir Unas para cerrar Unas para atar Otras para desatar Ok Acabas de atar Lo que el cielo El cielo ató Tu enfermedad Ok Tu atas La enfermedad Pero ahora Tu desata Tu salud Que el cielo Ya la desató Pero otra vez Necesito Alguien Que ejerza La autoridad De la tierra Que eres tú Y soy yo Porque el cielo Es a su parte Y la tierra Es a su parte Por esto Te acabo De cambiar La identidad Por esto Te cambié De Simón A Pedro Para que tenga Revelación Aleluya El cielo Ató Tu pecado Atalo Tu acá Tu desatas Ahora tu justicia Que el cielo Ya la desató El cielo Ató Tu pobreza Aleluya Tu atala Acabajo Pero ahora Tu desatas Tu prosperidad Dando O lo que sea Desata la bendición Tuya Y ahí está La victoria Del creyente Para desatar Las bendiciones Tu atas Las maldiciones Y tu desatas La bendición En otras palabras Lo que tu Prohíbes Lo que el cielo Prohibió Tu tienes que Prohibirlo acá Hay muchas cosas Que decimos No es que Dios Lo permite No es que Dios Lo permite Es que tu lo permites El cielo ya Lo prohibió Tu no lo has Prohibido Tu tienes que Prohibirlo Porque el cielo Es de Dios Pero la tierra Fue entregada A los hijos De los hombres Dice un salmo Por eso es que Tu oras Que tu voluntad Se ha hecha En la tierra Como ya es hecha En los cielos Ya fue hecha Ya fue atado Ya está certificado La tierra Es la que tiene Que desatar O atar Me explico Es que estas cosas Como que no son fácil De explicar Llevo cuarenta y pico De años Explicándolo Bastante tiempo No Pero no podemos Seguir Viviendo en esta forma Permitiendo que el diablo Haga fiesta con nosotros Como individuos Como iglesia Gente que De enfermedad En enfermedad Y dolores Eso no es normal Tu no has aprendido A atar Lo que el cielo ató Y a desatar Lo que el cielo Desató Esa palabra atar También significa Lo que tu Lo que tu prohíbas En la tierra El cielo Ya lo prohibió O lo que tu permitas En la tierra Y el cielo Lo permitió Atar y desatar Ahí está el poder Eso es el poder De la iglesia Y eso es lo que La iglesia tiene que hacer Con la revelación De Jesús Y por eso es que Las puertas del infierno No van a prevalecer Aprendamos a orar Atando Lo negativo Que el cielo Ya ató Desatando lo positivo Que ya el cielo También lo desató Y ahora nos toca a nosotros Porque dicen Cuando el hombre Fuerte Guarda su palacio En paz está lo que posee Hasta que viene Otro más fuerte que él ¿Sabe quién? ¿Quién es el más fuerte que él? El que tiene las llaves El que tiene las llaves El hombre Y sabe una cosa Cuando tú tienes llaves No tienes que hacer Mucha fuerza Hay gente que dice Bueno Hay que Hay que Hay que Hay que Patear las puertas Del infierno No No, no, no Simplemente Ábrelas Con las llaves Y no tienes que Estar pateando nada Porque las llaves Son para abrir Y para cerrar Para cerrar Es prohibir Abrir Es permitir Y tú tienes Esa autoridad Porque eres Parte de la roca Que está en Cristo Y él en ti Levantemos las manos Al cielo De gracia a Dios Padre De gracia Alguien se gozó Gloria a Dios Padre De gracia 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 Te bendigo Te bendigo Te bendigo Te exalto Señor Mire este pueblo Dale revelación De esta palabra Dale revelación Dale revelación Señor Dale revelación Señor Para que tengan Vida abundante En el nombre De Jesús Amén Amén Amén